Vamos a votar, Chiapacorceño, por Sergio David, nuestro candidato a presidente. Con él se tendrá justicia social, seguridad y paz. Con Sergio David hay compromiso y experiencia. Vamos a votar, Chiapacorceño, por Sergio David, nuestro candidato a presidente. Con él se tendrá justicia social, seguridad y paz. Con Sergio David hay compromiso y experiencia. Sergio David es nuestro candidato, y nos ofrece compromiso y experiencia. Conocedor de las necesidades que tiene Chiapacorceño, para progresar. Sergio David, vamos a votar, Chiapacorceño, y nos ofrece compromiso y experiencia. Con Sergio David. Gracias. 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 Gracias.